Salida lanzada, salida. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 si vamos mejor aquí como se sufre pero se sufrió más antes no hay que subir los puertos sonriendo aunque vayas jodido por dentro que no se note a veces uno saca los dentes y no sabe si se está riendo si se está sufriendo yo voy a medias a medias y no sabe que lejos estar que el puto pueblo no sé Es durita, ¿eh? Es dura, bastante dura, eso a tener en cuenta Los tres mosqueteros El perro se disolve No pasa muy, no pintamos nada ya Es el alma Los que ya han subido el puerto Joder, pues sí que has ganado margen, Javi Bueno, ya he ido abajo de todas las mejoras, ¿eh? Joder Joder, has ganado un margen de la hostia Aquí ya plata, ya Cuidado ahí ¿Tiene el plato hondo con la alubia? Cuidado, cuidado Sí, sí MANTE bien, ya, bien, hay Y solo después Dualidi No somos los últimos ya Sí, están aguantados que me he quedado No No, sí Pero bueno No me he que Academic Vamos a hacer la vuelta Le doy la vuelta Alejandro Vamos a buscar de ahí abajo Ya está dentro del pueblo El viento te ayuda. Ya está, ya hemos llevado a todos. A ver si cogeréis algo. Ya bajamos bien. Ahora ponemos el culo para abajo. Estábamos con cuidado con el viento. Estaban esperando a que se marchara del tándem para ponerse a meares. Los pro, los pro. Ahí están gastando castañas. Yo no sé cómo huele marihuana. Se han rodeado al lado de una casa. Quiere ver si alguien ha plantado ellos. Todavía no se han quedado. Sonido. 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 Ahí está la cabeza de carrera Estamos preparando la subida Galto de Hijas Preparándola contra el reloj ya Y la escapada que sigue Aquí está el espectáculo Y somos los primeros Ya sabes Hay que se vea el pelotón Qué hostia Pero torna atrás Como venga el tráfico te va a poner las pilas Ay, ay Me coge siempre por el lado malo La subida de Hijas Mata Hijas Mata Hijas y mata Padre Ahí estamos Mata Hijas y mata Mata Hijas y mata Mata Hijas y mata Mata notebooks Mata household Sao Mata 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 Estos así, son los pequeños que los tenemos. Los cuatro masqueteros. Estamos diciendo que te hagas cuidado cuando te pones a la izquierda. A costas y con el vento en contra. ¿No hay nadie más? No. ¿Nadie? Todos se han dado la vuelta. Mata hijas. Estás de duro. Por ahí llegamos. No, pero no llegas arriba. No termina uno de llegar arriba. Quiero ir a ir a su caja. ¿Y tú por qué vienes? La habían hecho por la hora. Siguiente. 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Figuiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Los aceptamos por el...! ¡Suscríbete! ¿Qué has dado los cojones ya ves? Hasta los huevos del viento, ¿eh? Del puto viento Se podía haber quedado en casa En el aire ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!